Muy buenas noches amigos, muchísimas gracias por una vez más Sintonizarnos a través de esta la señal de EN Televisión y nuestras plataformas digitales En este ejercicio semanal de ser la voz alternativa de la comunidad educativa Esta plataforma New Horizons Review Ana Bencosme, encantada de estar con ustedes junto al señor Fauliga Buenas tardes a todos y bienvenidos a New Horizons Review Ay Ana, encantada Encantada, por supuesto Enchanted Uh, caramba, que bien, que encantador, ¿no? Que tenemos, ¿cuántos años de ley educativa? 27 años Encantados con la ley de general educación Bueno, no, el término no es aplicable a todos los temas No, no estamos encantados con nuestra ley No, ese calificativo no, señora 27 años, el pasado 9 de abril cumplió esa ley Y resultados encantadores que hemos recibido siempre a partir de la promulgación de dicho código ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Que difícil, definitivamente esa ley general de educación ¿Y en el gobierno del cambio nos encantaron con un nuevo código general de educación? Esa ley general de educación tiene un proyecto ¿Faltaron senadores o diputados? Hay un proyecto ¿Proyecto? Hay un proyecto, sí ¿Profecto? Un proyecto ¿Profecto? Hay un proyecto ¿El hombre del metro? No, no, no No, mi hija, ¿qué metro? El nivel, del nivel ¿Había un señor que andaba con un nivel en el agua? Hay muchos particulares, sí, pero en tu alma mater Pero hay uno en particular que andaba con una, con un, ¿cómo que se llama? Medemecum, un libro de medicina debajo del brazo siempre Y él tenía un proyecto, graduase Graduase Sí, de medicina Ajá, entonces nosotros tenemos un proyecto Hace un proyecto, pero mientras tanto yo cobro todos los meses ¿Verdad? Y tengo potestad para nombrar Y tengo potestad para emitir, ¿cómo se deciden esto? Decretos presidenciales y demás Y mientras tanto, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Cuál es el código que se cambió? ¿Cómo se llama? Dame por favor el nombre del código que hemos cambiado ¿Cuál fue? No, definitivamente Ninguno Estamos en espera de esas reformas Esa, más de una decena de reformas Que fueron anunciadas en el presente cuatro año de gobierno Eran doce más una Correcto Eran trece La más una que era electoral Y fue, mira, es un número como que Antonio Bandera hizo una película Llamaba los Thirteen Warriors Sí, el guerrero trece Él era un árabe con un sablecito chiquito Y los otros eran daneses con unos sables grandes Y aquí el número trece como que tiene una predilección Porque tú no te acuerdas que fueron trece Las casas productoras de televisión y video que se utilizaron Cuando la famosa megaproducción De las clases en línea Eran doce más una Eran trece Sí Y fueron trece mil millones de pesos que gastamos En ¿Eh? Con lo del PNUD Con lo del PNUD El sello gomígrafo De aquel momento también O sea, es el número trece Y después fueron doce más una Es el número de la suerte Trece reformas El número de la suerte Y el trece fue el número que usaron en la lotería también Cuando el rebú De la lotería ¿Cuál era la señora que le hacía así? Trece Salió el número trece Operación trece Operación trece Ahí dio Hay una cosa ¿Dónde que está? En Colombia hay una calle trece La comuna trece La comuna trece La comuna Correcto Entonces parece que alguien vio esa película Y aquí en este gobierno Todo es con el trece Yo no sabía que usted era tan cabaloso ¿No? No, yo no Yo estoy diciendo Estoy hablando de una coincidencia Como tú me dijiste que tú estabas gratamente como era Hoy agradecida ¿Cómo es? Complacida 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 Entonces ¿Estás complacida con el trece? Bueno ¿Eh? Yo no No, porque yo necesito entender O sea, finalmente ¿Qué es lo que vamos a reformar? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Por qué yo debo de asumir? Este nuevo liderazgo Que aquí se ha presentado Cuando el viejo era malo Y el nuevo sigue igual de vacío Pero para colmo Igual de vacío Y gastando más O gastando lo mismo Y no logramos nada Entonces ¿Qué es lo que proponen? ¿Cuáles son las propuestas? Ah, que tienen en proyecto No, porque eso le cabe A este muchachito Abreu Que él tiene en proyecto Porque él no ha llegado ¿Tú entiendes? A él le cabe eso Pero a esto No, ya no me hablen de lo mismo Y él Tengo una fuente Obviamente Una fuente Que me Me protege O me da el derecho Del secreto profesional En Firenze Que definitivamente Me contaba Que las cosas Al interno del ministerio Que es un secreto Que obviamente Todo el mundo sabe Pero que son un torbellino Que allí Lo que sucede Que lo que sucede En las paredes internas Del ministerio de educación No es O sea Lo que se conoce No es solamente La punta del iceberg Porque al final de cuentas El caos El oportunismo El clientelismo Que se vive actualmente En el ministerio de educación Pues Deja mucho que desear Y la forma antojadiza En la que los programas La calidad No es realmente Lo que se persigue A lo interno La actual administración O sea Yo Honestamente Me sorprendía Con aquel testimonio Que obviamente Siendo alguien A lo interno del ministerio Prefiere no revelar su nombre Pero es muy triste Y me lo decía Señores Con los ojos llenos de lágrimas Porque decía Yo tengo Más de 20 años En el ejercicio Dentro del ministerio Y es rompiendo brazos Como está Y yo nunca había visto Lo que hoy se está viendo Y no es una persona política No es una persona Que tiene simpatías De un lado o del otro O sea Lo que yo estoy viendo Hoy en día En el ministerio de educación No lo había visto En cerca de 25 años De ejercicio Que tengo En el sector de educación Oye Es un desenfreno Es un desenfreno Son dos palabras Fundamentales Con las cuales yo puedo Describir La situación Que estamos viviendo Desenfreno E improvisación Y cuando tú Buscas eso Y lo miras Y nosotros Lamentablemente Eh Tiene consecuencias Claro Y no son consecuencias Pequeñas Miren La hambruna Que se está viviendo En Haití Nosotros deberíamos De estar Atendiendo A ese tema Cada vez que yo veo Que el fondo El fondo De patrimonio Noruego Equivale Al 3% De la producción Del mundo Los noruegos Los noruegos Son 3.7 Millones De habitantes Ellos son .00006% De la población Del mundo Pero ellos Tienen guardado En bancos Y en En acciones De empresas Del mundo El equivalente Al 3% Del GDP Del PIB De la humanidad Esos tipos ¿Tú conoces Un noruego Que está pasando Hambre? ¿Cómo se llama? Un Kaiser Un Hans Gutenberg ¿Tú conoces Alguno Que está pasando Hambre? ¿Tú has visto Alguna vez Un noruego Pasando Hambre? Y esa gente Tienen guardado Para el futuro Ellos son dueños Del 10% De las acciones De las compañías Que cotizan En bolsa Del mundo Del 10% Del 10% Son dueños El fondo De patrimonio Noruego Porque esa gente Se dieron cuenta Después del año 1945 Y la segunda guerra mundial Hey miren Si nosotros No nos ponemos Podemos pasar Hambre Claro Y hambre Una sociedad Que tiene petróleo Claro Y son los que más invierten En cómo sustituir El petróleo De ahí es que sale Greta Si O sea Y nosotros aquí Que tenemos La isla Con la menor cantidad De agua Por habitante De América Aquí no hay agua Nosotros No estamos Nadie Está pensando En inversión En agua Ningún presidente Te habla de agua La única isla En el mundo Que comparte Con otro país Para colmo El país más pobre Del hemisferio Y el tercero más pobre Del globo terráqueo Aquí nadie Está pensando Ni hablando De qué es lo que Vamos a hacer Con aquella situación Y aquella realidad Por el contrario Lo que se está Es en fiesta Y mañana Todo ¿Cómo se dice? Mañana gallo No, no ¿Cómo se dice? Se murió Ay Dios No Bien No, definitivamente Lo que se avecina No es favorable Porque continúa Agravándose La crisis Alimentaria Alimentaria De 11 millones Es una locura Es una locura O sea Eso es Una gota En un bosque Encendido No, eso es El 1% De la población Una locura El 1% De la población Yo puedo darle De comer Hasta el final Del mes Al 1% De la población Es una locura Y obviamente Multiplica por 15 días Y yo tengo Para alimentar Al 15% De la población De Haití Por un día Por un día Es una locura Es una locura Esa gente ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a dejar morir De hambre? Bueno, ya lo veíamos La pasada semana Como en la frontera Estaban los nacionales Haitianos agolpados Precisamente Y es Casi que Visionario Tú saber Que lo que va a suceder Es forzar Cruzar allí Para llegar Hasta este lado Que es donde Al final de cuentas Pueden encontrar Aunque sea lo mínimo En Cisjordania Y en Y en En esta En En Palestina ¿Verdad? En la franja de Gaza Hay uno muro Grandote Y maya Y verja Y de todo Y como quiera El 7 de octubre El 9 de octubre Cruzaron Entonces Y aquí ¿Qué es lo que tenemos? Cinco líneas de blog Y una mallita En un pedazo En un pedacito En los manglares Para colmo Porque lo quisieron enterrar O sea, señores Nosotros no estamos Tomando claramente El Kool-Aid De que es lo que Tenemos por delante Y esta fiesta Y esta fiesta Electorera Preocupa Y nos ocupa Y en educación Caramba Con una semana tan chula De aquí Tantas cosas chulas Que se hicieron Y tú Y tú lo que me pones A hablar De esas cosas Tú eres una perversa Yo soy la mala Todo el tiempo Yo soy la mala No entiendo por qué Con tantas cosas chulas Que se hicieron Aquí está Yo espero que producción Le ponga algunas imágenes Por lo menos del Tech Fest Y de la competencia De debate Del colegio IBC Que hay que celebrar Lo que la hicieron Y felicitar A mi amiga Claudia De Fillo Aliezer Le Martien Y a todo el grupo Por celebrarla Evidentemente New Horizons Que arrancó también El Grand Prix de voleibol Que arrancó hoy Que termina esta semana El jueves Un evento de voleibol singular Porque participan clubes Y participan colegios Y están participando Masculino Y femenino Lo que nunca antes Se había visto acá En República Dominicana Obviamente Nosotros hacemos El Grand Prix de los años Pero por fin Ya tenemos Una categoría masculina Permanente O sea que ojalá Algún día Tú te imaginas Los reyes del Caribe Esa suena más pesada Que la reina El rey Juan Carlos Se ofende Se ofende ¿Cómo que los reyes del Caribe? Si yo soy el rey de España No puede haber reyes del Caribe Bueno Pues el rey de España Y nosotros del Caribe Pero y el Caribe ¿Quién lo colombia? Señores Tenemos que hacer Una pausa comercial Y justamente Tras el compromiso publicitario Pues conversamos con El director nacional Del CAI El señor Henry Rosa Polanco A propósito justamente De que este mes de abril Pues también Se conmemorara El 2 de abril El día internacional Del espectro autista Y obviamente Todo el tema educativo Que también se teje En torno a esto Y la El paso De esta dependencia De salud pública Hacia educación De todo eso Vamos a conversar Tras la pausa Así que no se muevan Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 que en New Horizons la escolaridad de tus hijos está asegurada? Con la póliza de seguro de vida y de incapacidad junto a la colonial de seguros, ante la pérdida o la incapacidad de uno de los padres o del responsable económico de la colegiatura, el alumno puede tener garantizado su futuro escolar en New Horizons. Es un beneficio libre de costo en la matrícula anual, con un monto de cobertura de hasta $65,000. Puedes acogerte al plan de cobertura al momento de reinscribir a tus hijos. Obtén más detalles en la oficina de registro o haz clic en el banner que se encuentra en nuestra página web. Garantiza el futuro de tus hijos. Sé parte de la familia New Horizons. Grupo Universal te invita a vivir la vida en tono re mayor. Hoy al abrir los ojos, sabes que es un nuevo día por vivir y reencontrarnos. Es el momento de decirte sí, sí puedo. Renueva tu pasión y seamos testigos de un inicio en donde trabajando de la mano alcanzaremos un mejor mañana para todos. Grupo Universal. Vive tranquilo, vive seguro. Bailar y jugar son mi pasión. Elijo varias cosas y no me conformo. Si no te conformas con una sola cosa, hay opciones para ti. Club Max, Max Redondo y Max Queso. Elige lo que te simple te hace mejor. Tu Atuey de siempre. Ahora más moderna. ¿Quieres descubrir algo nuevo y delicioso? Atrévete a probar y entrar a la dimensión Choco Guau. Choco Guau son las nuevas galletas con gran sabor a chocolate para que puedas disfrutar a tu manera. Con chispas, en sándwich o guaper. Hay una Choco Guau para acompañarte en cada momento y sentir un guau en cada mordido. Choco Guau, la nueva dimensión de chocolate. Atención a la discapacidad, Gengi Rosa Polanco. A propósito de que al inicio de este mes se conmemorara la visibilidad de este espectro autista el pasado 12 de abril y nosotros, obviamente, desde esta plataforma, la voz alternativa de la comunidad educativa, necesitamos seguir visibilizando esto. ¿Qué hace el CAI precisamente? ¿Cuáles son los espacios que se presentan para las personas que necesitan este tipo de servicio, de acompañamiento, de asesoría, de terapias? Es muy amplio y por eso, Gengi Rosa Polanco está con nosotros, director general del CAI, justamente para hablar en este contexto. Muchísimas gracias por el favor de esta conversación. Gracias a ti, Ana, al programa, a esta plataforma. Pues el Centro de Atención Integral para la Discapacidad ya va por su año número 11 de existencia, al menos su primera sede. Tenemos cuatro sedes. Sí. En Santiago de los Caballeros, en San Juan de la Maguana, en el de la Luperón, que fue el primero y el más reciente, frente a Megacentro, en Santo Domingo Este. ¿Qué hace el CAI, como es conocido comúnmente? Pues atiende niños y niñas de 0 a 12 años, justamente con el trastorno del espectro autista, pero también síndrome de Down y parálisis cerebral infantil. El decreto 170-21 del año 2021 que recrea el CAI le da la prerrogativa al consejo directivo, que es quien gobierna el CAI, no es ningún ministerio, sino un consejo directivo, le da, repito, la prerrogativa de que pueda extender la edad, que no solamente llega hasta los 12 años, pero habiendo hecho previamente los estudios pertinentes, desde múltiples perspectivas, o sea, no solamente estudios de necesidad, que pueda que lo haya, sobre todo en el trastorno del espectro autista, pero también financieros, de profesionales, etcétera, etcétera. Y entonces también le da la prerrogativa de que pueda ampliarse a otras condiciones, pero básicamente el CAI lo que hace es que se enfoca en niños de 0 a 12 años. Si tienen sospecha del trastorno del espectro autista, pues lo llevan y después de una triple evaluación social, médica y del desarrollo, en el que se le aplican pruebas psicométricas estandarizadas, se llega a un consenso diagnóstico en el que se confirma si en efecto el niño o la niña tiene este trastorno o se confirman las otras dos condiciones. Y luego pasa a un segundo servicio que sería ya la intervención terapéutica. Precisamente hay un servicio, la intervención terapéutica que tiene un abanico muy amplio, ¿no? Eso es correcto. Entonces, desde el CAI, ¿qué servicios o qué acompañamientos, cuáles terapias puede acceder un niño en este rango de edad que se encuentre no solo dentro del espectro autista, sino también en estas otras condiciones del desarrollo, ¿no? Correcto. Y eso es una buena pregunta porque todavía está la noción de que el CAI solo es terapia, porque es lo que, digamos, pide la familia que se intervenga. O su mayor necesidad, quizás. O su mayor necesidad, esa intervención terapéutica, eso es correcto. Pero ya ha venido recibiendo servicios del CAI, servicios profesionales subvencionados por el Estado de muy alta calidad, el hecho de tener un diagnóstico seguro. Pero entonces, como bien apuntas, el abanico que se abre ahí es, si por ejemplo la niña de dos años es confirmada con un diagnóstico dentro del espectro del trastorno autista, uno se llama trastorno del espectro autista por el abanico, necesita, se les recomienda para cumplir ciertos objetivos de desarrollo, tres tipos de distintas, tres tipos distintos de terapias. Por ejemplo, terapia de habla y lenguaje, terapia conductual y terapia ocupacional. Entonces, eso también se le ofrece. Y la idea en el origen del CAI era que se le pudiera suministrar de manera integral, por eso es centro de atención integral, y simultánea en el propio centro esas tres terapias. La realidad nos ha llevado a que la alta demanda pues haya ocupado los turnos por un tiempo muy prolongado. Entonces, han venido las listas de espera por años. Desde que nosotros llegamos a esta administración, pues nos hemos topado con esas listas de espera justamente para recibir las terapias. Entonces, así una madre generalmente, recibimos madre o abuelas, casos, casos, la familia unida o el padre, pues recibimos estos casos y pueden atenderse con una sola terapia en el CAI. Y entonces, las otras dos que hacen, se las buscan en otros lugares y esos otros lugares pues son privados y cuesta bastante. O sea, que aún teniendo estos centros y recientemente inaugurando otros, no es suficiente y viendo donde están ubicados, están prácticamente en el Gran Santo Domingo, a excepción de unos cuantos que están en provincia. O sea, que al final no suple la necesidad del país en tema de atención especial. Definitivamente no. Es por eso que hemos hecho los estudios pertinentes para ampliar la atención en dos vertientes. Una, con un nuevo modelo de atención y servicio. Y dos, llegando a los territorios, habiendo estudiado previamente las necesidades. Explico estas dos estrategias. La primera estrategia la hemos llamado N+. Nuevo modelo de atención y servicio. ¿Por qué un nuevo modelo? Porque este se ha topado con unos límites. El primero de ellos es el que mencionaba Ana, que es, no satisfacemos ahora mismo la alta demanda que está encrechendo, sobre todo en el caso del autismo. Entonces, ¿qué hacer en el nuevo modelo? Bueno, lo primero es que tenemos que recuperar la integralidad de los servicios. El niño o la niña que se diagnostica y que necesita esas tres terapias, debe recibir esas tres terapias de manera simultánea, pero con una mayor frecuencia, no una sola vez a la semana, sino varias veces a la semana por un tiempo, con una mayor intensidad, por un tiempo determinado, con unos objetivos priorizados de acuerdo a las necesidades, dialogadas con la familia. Vamos a cumplir estos tres objetivos del desarrollo. Y entonces, una vez cumplido, por ejemplo, en dos años y cuatro meses, ya puede circular y esos turnos en la terapia los puede ocupar otra persona. Pero no solamente eso, es uno de los componentes principales del nuevo modelo. También están nuevas tandas de servicio. Hasta ahora trabajamos hasta las cuatro y no incluimos los sábados. Ahora vamos a trabajar de ocho de la mañana a ocho de la noche, con tres tandas de trabajo, porque los profesionales que están ahí, que hemos encontrado y que hemos, que han permanecido, porque con esos profesionales formados no se puede inventar, pero van forzados, van forzados por la alta demanda, porque es un trabajo también drenante y también porque se les paga poco. Y yo le estoy diciendo a ellos, trabájenme en el CAI de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, cuando le estoy pagando, en un promedio de 65 mil pesos mensual, cuando ellos a nivel privado por cuatro horas en una semana me hacen 85. Entonces, no hay un incentivo adecuado. Entonces, ese segundo gran componente del nuevo modelo también se tomará en cuenta. Y para hablar un poco de la otra estrategia de las Unidades de Intervención Terapéutica Territoriales, UITT, es un gran plan nacional y es una iniciativa presidencial interinstitucional donde, además del CAI, intervienen otras seis instituciones del Estado. Es muy bonito ese proyecto. Esta primera etapa comienza con infraestructuras del impostón, del antiguo correo, que, dice el presidente, pero se están cayendo pedazos, están vacías. Mira, el impostón, ¿tú qué necesitas? No, yo lo que necesito es una caseta, yo con una caseta resuelvo. Ah, pues mira, vamos a mudarte aquí, en esta misma área, entonces déjales, vamos a reconstruir, a remozar, que están en los barrios, que están en todos los lados, y vamos a habilitar estas pequeñas unidades funcionales. Por ejemplo, en la Mata de Farfán se hizo el levantamiento a través de los niños del INAIPI, que es otra de las instituciones que está participando en este proyecto. ¿Cuáles son? ¿Son parte del mismo, de las que están en el consejo? Y además, muy buena pregunta, en el consejo está... Conani, el Ministerio de Educación. Exacto. Conadis, que es el Consejo Nacional de Descapacidad, y ya dijiste, el Ministerio de Educación, está Salud, siempre ha estado y permanecerá, y tres madres, ahora mismo, o sea, tres madres dolientes que saben de qué se está tratando. Y además está, entonces, aparte del consejo que mencionas, el INAIPI, con sus CAIPI y CAIFI, esto es un lío de abreviaturas, de siglas que hay que aprendérselas, que si el CAI, el INAIPI, el CAIPI, el CAI del CONANI... Que atendiendo a la realidad de la primera infancia o de la infancia, ya entrando al plano escolar, de la primaria formal, entonces se va segmentando. Se va segmentando, esa es la idea. Entonces, hemos encontrado en la Mata de Farfán, por ejemplo, que hay una mayor necesidad de atención a niños y niñas con parálisis cerebral, y no tanto de autismo, porque en el sur prevalece más la parálisis cerebral. Tema de estudio, tema de estudio, definitivamente. Tema de estudio. Entonces, ¿qué vamos a contratar? Fisiatras. Entonces, en esos cuatro consultorios, pues, se habilitará un espacio para ofrecer intervención de fisiatría. Y entonces, en ese sentido, es un plan ambicioso. En este año, pensamos inaugurar las primeras tres, por lo menos, de tres a cinco. Vamos a ver cómo nos va. En lo que resta del 2024. Es correcto. Seguro ya, esta mañana teníamos una reunión en el MINER con, en la oficina justo de dirección de mantenimiento de infraestructura escolar, el ingeniero Fernando y su equipo, arquitecta Rosa, bellísimo ahí, con mi equipo del CAIPI, arquitecta, ingeniera. Y ya, ultimando, las primeras tres, que es en el Ensanche Luperón, en el barrio, vamos a tener esa primera unidad de intervención terapéutica territorial, en Sabana Perdida y Baní, las primeras tres. Y en ese caso, Henry, ¿cómo funciona este levantamiento? Tú señalas de que van por los territorios, evidenciando la necesidad. ¿Cuál es la data que ustedes manejan? ¿Cómo ustedes están ahora interviniendo a esos niños que necesitan el acompañamiento, no solo ellos, también sus familias, y esa lista de espera? Me preocupó cuando me dijiste, la lista es muy larga. ¿Cuáles son las estadísticas que ustedes manejan en ese sentido? ¿Y dónde están esos niños? Muy bien. Las estadísticas en nuestros países, en Latinoamérica y en este hemisferio, es un desafío, por muchas razones, pero es una tarea que tenemos que siempre tratar de lograr, obtener data fiable. Me preocupa, todo el que sentamos en esa silla y le hacemos esa pregunta, nos da la misma respuesta, casi lo podemos pegar y es lo mismo, o sea, es un cáncer que tenemos con las estadísticas en el país. Y entonces uno se da cuenta cuando participa en foros internacionales que los otros dicen lo mismo. Un mal de la región. Un mal de la región, que no hay una cultura, es que eso es una cultura estadística. Están haciendo esfuerzos, el Instituto Nacional de Estadística, la ONE, están haciendo un esfuerzo institucional, no importa la administración que esté para que permanezca, porque eso es una cultura estadística. No tenemos cultura estadística, para empezar por ahí, porque todo es estadística y todo se puede captar. Pero entonces en el caso que nos compete, ¿hasta dónde hemos podido llegar? Hemos llegado a poder decir, en San Juan, el 80%, un poco menos, el 75% de las atenciones que realizamos son de casos del trastorno del espectro autista, del cual más del 80% son niños. Y lo comparamos con estadísticas internacionales, sí, prevalece que es el niño el que, digamos, vive más que la niña con esta condición de autismo. Interesante. Un dato científico, ya los especialistas saben y manejan y están tras los estudios de la causa, etc. Pero eso es, ¿verdad? Otro desafío científico, además de estas estadísticas. Pero en San Juan, repito, además del 75% de autismo, tiene el 21% de parálisis cerebral infantil y el resto muy pequeño es síndrome de Down. Sin embargo, en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, se da que más del 80% es autismo, luego tiene 10 y pico por ciento de síndrome de Down y en menor proporción ya el resto de parálisis cerebral. Esos son los datos que hemos levantado. Otro dato interesante, estadístico, que tenemos, y luego voy con la lista de espera, es que la percepción que teníamos cuando llegamos y que nos habían dado, pero no teníamos evidencia estadística, era que los CAE porque legítimamente se quería que fuese para los sectores más vulnerables este servicio del Estado. Sin embargo, con la alianza con el CIUBEN, es un sistema que tiene una base de datos bastante robusta, hay unos indicadores socioeconómicos muy interesantes, tienen más de 6 millones de personas en su base de datos. nosotros hicimos coincidir, bueno, tenemos estas 1.200 y pico cédulas para preservar toda identidad y la cruzamos en su base de datos y ellos nos dieron un reflejo. ¿Cuál fue ese reflejo? ¿Qué encontramos? ¿Cuáles fueron los hallazgos? El siguiente, de estos usuarios, bueno, de estas familias, nosotros decíamos, según nuestro levantamiento, porque hacemos en la primera evaluación social, justamente para ver si le damos un 100% de descuento o un 75% de descuento, ¿no? Quiere decir, si gratis completamente o paga algo la familia, nosotros hacemos una clasificación socioeconómica. Según nuestros datos, más del 90% era pobre y pobreza extrema y un poquito, bueno, media y cero alta. Cuando esos mismos datos nos los trae el CIUBEN, el CIUBEN dice, no, el 52% es medio, el 23% es alto, eso suma alrededor del 75% es medio y alto, el 25%, entonces se divide entre pobre y extrema por vez, ese es apenas un 3%, entonces nosotros evidenciamos lo que ya estábamos palpando en la realidad, de que los caen, y esto no está mal, pero no está llegando entonces a los más vulnerables. Por eso entonces... Eso, estaba esperando que me completaras la idea porque me llama la atención entonces, si es que al final se ha evidenciado a quién le prestan el servicio, o se ha evidenciado quién no se ha acercado al servicio por desconocimiento, por falta de reconocimiento de una condición y que existe alguien que pueda acompañarme. Todos esos factores, yo diría que, porque como casi todos los fenómenos son complejos en la vida, son multifactoriales, y tú has mencionado dos factores reales, desconocimiento, todavía existe, pervive la cultura justo en el círculo de la pobreza y de los más vulnerables, que es un tabú, que se esconde, que no se visibiliza, también es realidad, y también es realidad de que hemos construido unos CAE muy bonitos, muy grandes, pero que no tienen acceso a los que menos pueden. Y por eso tenemos que salir al encuentro de ellos en los territorios. Por eso entonces el proyecto de las unidades de intervención terapéutica territorial. ¿Cómo está compuesto, Henry, la red de profesionales que les acompaña a ustedes? Porque has mencionado muchas disciplinas profesionales que acompañan en el servicio a estas familias que requieren el desarrollo de los miembros de su familia, en este caso de los niños. ¿Quiénes son los que están con ustedes y si está fragmentado por las distintas unidades que tienen? Excelente, Ana, porque mencionas reiteradamente las familias. Y es que los especialistas, y en mi poco camino aquí, como facilitador y ente de apoyo de los especialistas del CAE, me he dado cuenta y me han enseñado que la familia hace la diferencia. Y por lo tanto nosotros tenemos un grupo de especialistas, psicólogos, psicólogos clínicos, especialistas en acompañar a las familias. Desde el diagnóstico inicial hasta todo el trayecto, hasta entrenarlos, empoderarlos, sobre la condición que tiene el niño, porque pasan el mayor tiempo de su vida, es una condición de por vida, es una condición de vida, no es una enfermedad que se rehabilita y se sana y luego entonces no. Entonces por eso nosotros tenemos a nivel profesional un gran segmento de especialistas en familias, en entrenamiento a grupos y familias. Luego tenemos en esta multidisciplinaridad pediatras, porque tenemos un cuerpo médico. Pediatra es fundamental, es la puerta de entrada. Pero también tenemos fisiatras, nutriólogos, nutricionistas. Tenemos psiquiatras, infantojuvenil, muy pocos, pero ahora con este nuevo programa de tandas de trabajo de cuatro horas, cuatro horas y cuatro horas y con una mejor paga, pues va a ser atractivo, no solamente para retener el talento, sino para atraer talento especializado. También tenemos entonces toda la variedad de especialistas para las intervenciones. Habla el lenguaje, conductual, ocupacional, artística. Buenísimo. Es genial, una genialidad. Terapia acuática, porque la terapia física también tiene terapia acuática. Hay una piscina chulísima en los que hay, que se le debe dar un mayor uso y que la utilicen los niños y niñas que no llegan. Soñamos y vamos tras eso, ahora con más fondos, porque para todo eso se necesitan fondos y los fondos, pues ya con la nueva adquisición al Miner los vamos a tener, un parque vehicular y el CONADI está trabajando para el Sistema Nacional de Valoración de la Discapacidad y el INTRAN es uno de los que parte de ese consejo. Pero poco a poco, tenemos una tarea enorme. Pero decía que estos especialistas están así, digamos, no divididos. La idea es que estén con nosotros, que estén en un centro. Vamos a tener en el nuevo modelo neuropediatras, que ahora mismo no tenemos. Y así, y así por el estilo. Tenemos ahora mismo como el 80% son especialistas. ¿Y el otro 20%? Administrativos. Administrativos. El financiamiento que señalas de que es mucho dinero, que en efecto es una inversión importante porque son profesionales y no solo recursos humanos, sino también recursos técnicos, el mobiliario, las máquinas de, mencionas hasta una piscina. O sea, todo eso requiere una inversión importante. Odontopediatría, el sillón odontopediático. No es cualquier sillón, digamos, que uno conoce normalmente, que ya es un sillón especial. El financiamiento de la institución viene dada única y exclusivamente por la vía estatal y ahora adscrito al ministerio. ¿Cómo funciona o recibe algún tipo de apoyo de la comunidad o de personas de buena voluntad que dicen, mira, yo quiero apoyar o apadrinar? Magnífica pregunta. El decreto que recrea el CAI abrió la posibilidad para la captación directa. No solamente la contribución, la pequeña contribución que puede hacer la familia, las que puedan, honestamente, después de la clasificación socioeconómica, pero también podemos captar fondos de donantes y personas de buena voluntad, así como cooperación internacional. A través de la cooperación internacional, como en efecto hemos recibido, las tres primeras camionetas que recibimos fue donación de seguro banreserva. Valga la... Sí, bueno. Pero fue una donación y así por el estilo, por mencionar, la que me vino rápido a la mente, pero que sí, que la respuesta a tu pregunta es afirmativa. Podemos, estatutariamente, digamos, legalmente. Y como somos un órgano administrativo del Estado, aunque, digamos, con autonomía administrativa y financiera, estamos adscritos a un ministerio, lo que quiere decir que nuestro presupuesto debe transparentarse a través del presupuesto del ministerio al que estemos adscritos. Hasta hace poco, al Ministerio de Salud, y a partir del 2025, pues, veremos el presupuesto del CAIP a través del presupuesto del MINED. O sea, nosotros lo administramos, como lo hemos hecho el Consejo Directivo y a quien delegue las funciones. En este caso, yo soy el Director Nacional Ejecutivo y tenemos una unidad ejecutora, una unidad de compras y contrataciones. Nosotros somos los que hacemos todos los procesos, somos los que contratamos y desvinculamos al personal. Por eso no hay tema, digamos, político en el sentido de… Y la burocracia que puede presentarse en… Mínima. En la administración pública. Mínima. Mínima. Obviamente nos debemos a los órganos reguladores, a todos, y nos exponemos al monitoreo constante de los indicadores del sistema público. Dicho sea de paso, el año pasado, apenas nuestro segundo año, como unidad ejecutora autónoma, ganamos los premios y fuimos merecedoras de bonos, de bonos a todos los empleados. Dinero, en plata. Desde los choferes, hasta todos los terapeutas y todo, y hasta a mí, me salió muy bonito. Hubo un heladito ahorita. Bueno, hay que esperar el de este año, porque ese ya voló. Los colegios están muy caros. Pero qué bueno. Y ahí justamente aprovecho y te hago una pregunta en el descanso de esta risa. Una pregunta que la gente le causó un poco de inquietud y curiosidad, y de hecho en este mismo espacio nos hacíamos la pregunta de cuáles eran las motivaciones en esencia de este cambio de adscrito, de ministerio, ¿no? Porque vemos el esfuerzo que ustedes hacen, loable, magnífico, necesario, y naturalmente parecería que debería estar bajo la sombrilla de salud pública. Y a menos que fuese una motivación de fondos, de liquidez, quizás, en una cartera de un ministerio, la gente tiende la inquietud de por qué en el ministerio de educación. la inquietud. ahí te hago la pregunta, ¿cuáles son las motivaciones y desde la dirección nacional que ocupas, ¿cómo ven ustedes este cambio y hacia dónde se encamina entonces a partir de este momento? Genial, es la pregunta del momento por todo lo que ha sucedido, de la noticia que nosotros dimos, no fue que se coló, no fue que nosotros hicimos responsablemente, titular. Nosotros hicimos esa nota de prensa, ¿por qué hicimos la nota de prensa? Porque en marzo empieza todo el proceso de planificación por el plan nacional, plurianual, del sector público, todos nos abocamos a preparar lo que va a culminar con la aprobación del presupuesto de la nación del año venidero. Entonces, todos, ¿y dónde teníamos nosotros que empezar a planificar desde ya con el Miner? Entonces, por eso, número uno, damos la noticia. Número dos, ¿cuáles son las razones? Nosotros podíamos, de hecho, se contempló otras posibilidades, digamos, otras salidas al desafío financiero presupuestario que en efecto es el número uno. Hay que tener dinero para hacer estas unidades llegar a los territorios. Hay que tener dinero para poderle pagar a estos especialistas y poder dividir no una sola tanda corrida de ocho horas en la que estamos sacrificando y hay una fuga ya de talento, sino que vamos a retener talento y vamos a atraer talento dividiendo las tandas, extendiendo el horario. Se necesita dinero. Entonces, sí, pero podríamos haber tenido otras figuras presupuestarias, digamos, o financieras para poder solventar el desafío financiero. Sin embargo, dijimos, ¿por qué no matamos varios pájaros de un tiro? Y también enviamos una señal. El consejo directivo está el de salud y está el de educación, siempre, pero los especialistas no han dicho. El desafío de la discapacidad, no solo infantil, sino a nivel general, no se reduce y la Organización Mundial de la Salud y todo. La reflexión de punta, digamos, nos dice, no se reduce al modelo médico. ¿Y qué significa el modelo médico? Sin menospreciar el modelo médico. El modelo médico, como llama la Organización Mundial de la Salud, es el modelo que ve a que es un paciente que tiene una enfermedad y que se debe rehabilitar o curar y se centra en lo orgánico funcional. Entonces, si reducimos a ese concepto, llegamos a un límite conceptual. Luego, hay otro modelo que es el modelo social. Hay barreras en la sociedad que no permiten la inclusión social y educativa. Entonces, el nuevo modelo para abordar la discapacidad es el biopsicosocial. Si nos movemos a educación, no solamente vamos a tener un presupuesto adecuado, sino que también vamos a fortalecer esta sinergia necesaria para procurar de manera efectiva con programas que fluyan la inclusión social y educativa de los niños y niñas con discapacidad. ¿Y se aspira que esa inclusión, que es la real inclusión, la verdadera, no de la inclusión, de la que se habla o se mal habla típicamente, pero la real inclusión a nivel educativo en este modelo, en este paradigma que ustedes han propuesto, ¿cómo lo miran? ¿Desde la inclusión natural en lo que ya hoy en día conocemos como escuela o en un espacio particular para que estos niños que ya están dentro de este programa tengan acceso a los programas de educación? Es una gran pregunta, es un planteamiento. Nosotros, lo primero es que cada quien, digamos, el MINER a través de lo que actualmente es la Dirección de Educación Especial, así se llama, que responde al Viceministerio Técnico y Pedagógico, pues tiene sus competencias y su misión. Nosotros tenemos la nuestra, eso se mantiene. cada quien con sus misiones y competencias. Lo que se establece es un nuevo protocolo ágil en el que desde los CAT y los modelos que tiene y está desarrollando y llevando a cabo el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Especial, vamos a hacer jornadas para todos los niños y niñas que detecten con alguna condición o sospecha puedan ser evaluados con la calidad y los estándares del CAT. Que ya viene dado con los especialistas que están incluso en las unidades, en las aulas específicas de esas escuelas. Correcto. El protocolo de referimiento expedito del lado del CAT hacia el CAT y el CAT a la vez con los niños que pasan por sus manos asegura la inclusión escolar desde sus territorios. Excelente. entonces también con los CAT. O sea, que eso es lo primero. Esa agilidad de referimiento y ayuda mutua y potencialización porque los técnicos del MINER más nuestros especialistas se van a nutrir, vamos a crecer, vamos a formarnos. Es un programa que ilusiona, que entusiasma y creemos en él. Es poco a poco. Es procesual. pero es ambicioso y es una deuda social. Y te repito, Ana, que es legítima la inquietud porque obviamente el Ministerio de Educación tiene muchos desafíos. Entonces la gente pensó en un principio, ah, bueno, ahora lo tiran una carga de educación como si le faltase en carga. no, somos, repito, un órgano desconcentrado. Lo que hacemos es desconcentrar y especializar nuestra misión. No cargamos a ningún ministerio. De hecho, ningún ministro manda sobre el CAIT. Es un consejo directivo. Es bueno repetirlo siempre. Y como dices, vamos a acompañar las familias en esta nueva, digamos, coordinación y estrategia de alianza. Algo importante que debemos señalar es que nuestros terapeutas, por ejemplo, el conductual, me dice, nosotros necesitamos fortalecer la visita escolar. Y esto se va a fortalecer ahora. ¿Por qué? Porque a mí me lo traen 45 minutos una vez a la semana dentro de las cuatro paredes de un consultorio para yo darlo en la intervención conductual. Pero si yo voy a donde él cotidianamente por el tipo de escuela que sea, digamos, para no meternos en la crítica a cuál sería la verdadera inclusión como ya hay colegios que realmente tienen la inclusión que aspiramos, digamos. Pero bueno, aquí todavía hay especiales dependiendo también la condición, etc. Pero este terapeuta conductual si ve y tiene una visita escolar puede detectar factores que no se habían evidenciado en la intervención en las cuatro paredes. Aisladas. Aisladas. Y ahí puede decir y detectar y fortalecer junto con las coordinadoras pedagógicas, con la maestra, con la docente, y decir pero aquí hay barreras y por eso lo vivo psicosocial, que hay barreras que debemos derribar para una verdadera inclusión. Entonces, el efecto de la intervención terapéutica conductual va a ser mejor y va a repercutir en un desarrollo mucho más efectivo en el niño o la niña porque va a poder quitar esa barrera que le impedía que le impedía ese desarrollo y entonces es bellísimo. Definitivamente, Henry, te hemos escuchado y la labor que ustedes realizan en la parte tuya administrativa obviamente que no es menos con toda la gestión que se tiene que realizar a nivel administrativo para que funcione una entidad como esta y que desde fuera uno dice hace falta, hace falta, pero hay que estar dentro para conocer el esfuerzo que se requiere para poder echar hacia adelante entidades como estas peleando contra una pared en muchas ocasiones y te escucho y me quedo con ideas muy puntuales, hablabas de madres y ahí rescato esa idea la mayoría de las que asisten a las terapias y con la preocupación son madres, sea que vive en su maternidad de manera uniparental o porque aún el padre esté dentro del hogar no se ocupa, eso es preocupante y que lamentablemente lo seguimos revelando y evidenciando en todos los órdenes del desarrollo de nuestra sociedad ese matriarcado en la familia dominicana marca a favor y en contra de las estadísticas pero también la necesidad de poder tener más espacios y que nosotros como país podamos tener estadísticas para saber a qué nos enfrentamos o sea que al final es un trabajo que ustedes hacen en representación de toda una comunidad y nosotros aquí les agradecemos definitivamente el favor Ana, pero tú como comunicadora y esta plataforma el aporte que ustedes hacen haciendo este tipo de programas llevando este tipo de educación es un aporte necesario y tú hacías un llamado a las fundaciones nosotros estamos haciendo un mapeo porque no vamos a dar abasto esto no es un problema del Estado definitivamente es un problema de todos y justamente como problema de todos Henry obviamente lo que nosotros aquí siempre nos preocupa y nos ocupa es el tema educativo entonces ya desde todas las partes que pueda impactar obviamente que en lo adelante como país también además de tener mejores estadísticas pues también tenemos el desafío de continuar el proceso de investigación porque me llama la atención esas cosas que usted dijo de cómo hay espacios en los que hay más parálisis donde hay más autismo y a nivel mundial evidentemente o se está estudiando más este tipo de condiciones o hay algo que está detonando definitivamente que los niños nazcan cada vez más con este tipo de condiciones nosotros no tenemos más que agradecerle de verdad el favor de esta conversación el tiempo que nos ha brindado para brindar luz y a toda una sociedad que a veces desconoce ¿no? que se vive quizás en las sombras de este tipo de condición muchísimas gracias gracias a ti Ana gracias a todos bueno ustedes que han estado con nosotros muchísimas gracias también por el favor de su compañía recuerde que este contenido queda colgado en nuestro canal de YouTube New Horizons Review compártalo para que muchas más personas pues se enteren de este tipo de condición de instituciones de beneficios que al final de cuentas no están solos y habremos toda una comunidad acompañándoles desde lo que hacemos esta es la señal de EN Televisión la próxima semana nos volvemos a encontrar feliz noche en Televisión de Televisión de Televisión de Televisión Gracias.